Trabajamos por la integración social en toda la provincia. En Barrio Camino San Carlos de la Ciudad de Córdoba, el Gobernador José Manuel de la Sota oficializó la reinauguración de los talleres de capacitación para jóvenes del Complejo Esperanza. Los cursos brindarán herramientas necesarias para el aprendizaje de oficios que permitan la integración social y laboral de los jóvenes. Córdoba no para. Gobernación de la Sota.